de tres millones de cartas, ¿ah? Oye, ya estamos acá el día de hoy, tenemos 320 mil, cerca de 320 mil soles entregados y cinco automóviles. ¿Quién? ¿Quién regala así, por el amor de Dios? ¡Solo! ¡Solo! ¡En el juego del millón! Tenemos un encargado muy especial, está Itan, junto con Dianita, que va a ser el encargado de, de alguna manera, cuidar la cartita. Chicos, un poquito más acá, Diana. Todos, todos, todos. ¡Exacto! Vamos, chicos, preparados, entonces. Y a la cuenta de tres, dos, uno, ¡combate! Vamos, Diana, una. Itan. A ver, Itan me va a acompañar. Itan tiene que acompañar, señor. A ver, perdón, vamos a ver si es que es conforme, nos acompaña. Los más, los más ahí, Dianita, por favor. Es conforme y ha salido Irene Milagros, a quien van a llevar es de Villa El Salvador. Perfecto, muy bien, vamos, 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 rápidamente. Vamos, gracias, Itan, por la colaboración. Está con físico, señor. Está buenísima esa, jefe. Muy bonito. Ahora le interesa convertir en millonario. Vamos. Gracias, mi querido Zumba. Sabe acá, sabe acá. Regresos, Zumbix. Ya sabes, si estás en tu casita, te puedes convertir en millonario. Villa El Salvador, Irene Milagros, prepárate. Descolgamos y marcamos el telefonito. A ver, señor. A ver, al cine. ¿Cómo, cómo? Me muero. A ver. No. Marqué bien, pues, señor. Una vez más. Está bien marcadito. A ver. Ay, Dios. Una vez más. Así como lo marca usted. Sí, buenísimo. A ver. Dios, ni hablo. Ahí está. Qué calor. ¿Cómo estás ahí? Subar el cocorococo. Combate, ¿ah? Combate. Tienes que ir. ¿Combate? Sí, señor. Suga, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Mi querida Irene, vas a tener la posibilidad, mejor no, tienes la posibilidad de convertirte en millonario. ¿Hincha de qué equipo eres? ¿Del rojo o del verde? ¡Del rojo! ¡Del rojo! ¿Quién quieres que te traiga suerte? ¡Mario Ribarren! Mi querido Mario Ribarren con su nuevo look, por favor, venga por acá rápidamente. ¿Está por ahí o no? Que nos apoye, pero claro, venga Mario Ribarren. A ver. ¿Dónde está el señor Díaz? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mario Ribarren? Señor Díaz, ¿dónde está usted? No importa. Entonces que venga este... A ver. Díala, díala. Díala. No, no, no. Tú no, tú no, tú no. Me has mucho miedo. Venga, chata. Todo lo veo, señor Díaz. Acabas de reintegrarte a la competencia, así que tienes que traer suerte. Mi querida Irene, tu primer número. Chata, ponte al costadito para que veas todos los números del tablero. Primer número, Irene. Vamos, por favor. El número 14. Número 14. 14. 14. Ay, no. Chata, tráigale suerte. Sí, señor, 14. Ay, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a voltear, a voltear, a mil. ¡Mil soles! ¡Mil soles! ¡Mil soles! Vamos, sácate un logo. Sácate un logo y te lleva 5 lucas a Sirene. ¿Cuál es tu segundo número? Vamos, Sirene. El número 11. Número 11. 11. Vamos, chata, voltea. Voltea, 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 voltea. Voltea, voltea. Dale, dale, dale. ¡Tres mil soles! ¡Tres mil soles! Entonces, Juan, para Villa El Salvador. Felicitaciones, Sirene. Vamos a develar todos los numeritos para ver dónde se encontraban nuestros amigos auspiciadores. El día de ayer se llevaron un automóvil, hoy tres lucasas y así sigue sumando, pero el millón del sol está intacto. Mira, veníamos, pues, en el número 23, en el 9 y también en el número 16. Te podías haber convertido en millonario, así que tú salías.